hola buenas tardes feliz martes yo aquí súper contento como siempre como todos los martes para poder compartir recetas con ustedes esas recetas que les ha encantado la semana pasada no me acuerdo que escribieron para preguntar por estas espátulas que las uso para todos que son azul con dorado por supuesto las pueden conseguir en un kit acá de hecho hay dos están esto que viene así y hay otro que son las tazas de medir con el batedor del globo que me parece más que un chico espero que todo el mundo esté muy bien yo estoy contentísimo vean yo me caracterizado siempre por hacer recetas súper sencillas con pocos ingredientes que vaya y yo siento que eso les ha gustado mucho porque nos escriben que yo de verdad lo agradezco un montón bueno hoy vamos a hacer es como entre como entre tostadas francesas y budín porque se hace en el horno y va en molde pero es más o menos un poco como el principio de hacer una tostada francesa entonces vamos a empezar espero que estén muy bien yo feliz hola bueno acá tengo un pan brioche he comprado en el supermercado por supuesto no lo iba a hacer pero ustedes yo es porque este pan es obviamente muchísimo más rico porque trae huevos trae mantequilla trae un montón de cosas que ya por sí solo lo hacen muy rico ame a que usan algún pan simple o pan cuadrado que lo pueden hacer también sin ningún inconveniente lo pueden utilizar estaba buscando los agandros aquí los tengo me faltaban aquí en el miez de buas entonces yo busqué un pan que pues que tuviera sabor a mí me parece que la brioche es un pan delicioso que para hacer tostadas francesas es lo mejor verdad qué es lo que vamos a hacer yo lo voy a hacer en este molde que ven acá es un molde rectangular le puse papel parchment pero ustedes pueden utilizar el molde que quieran yo prefiero que sea así y que no sea tan abierto para que pueda contener el líquido que va a tener y se nos haga una capita vean que fácil vamos a cortar rebanada del pan vamos a hacerlo como si queramos hacer tal vez un poquitito más gruesas que el pan cuadrado regular pero es cuestión de gusto y lo que voy a hacer es que lo voy a acomodar voy a hacer así no vamos a ponerlo acá no va así rectecito si no quedan así dobladitas entonces ahí una de este lado para que no esté para acá ahí quedó perfecto vamos a limpiar y vamos a poner nuestro pan acá un momento distinto, que yo soy histérico con este tema, un poquito, ok, ya tenemos como se ve nuestro model de con nuestras rebanadas de Palm Beach, y ahora, yo siempre uso estos frasquitos para como para las mezclas y para todo eso, me encantan, no sé por qué, pero me fascinan, de verdad, entonces, tres huevos tres huevos, y aquí tengo All Spice, que yo hago, pero ustedes lo pueden comprar, es como una bomba dulce pero si no lo consiguen, pueden utilizar canela, yo es que, lo uso montones, y las personas que vienen a mis cursos, y todos saben que soy muy fan del All Spice, es Old, de A-L, no Old, huele como chavadita, vamos a mezclar primero esto, huevos y Old Spice, dice, el pan de hecho usted lo hizo, no, no lo hice, lo compre en el supermercado, y necesitamos, una taza y media de, que puede ser, leche evaporada, crema dulce, o leche, o leche regular, leche entera, yo, uso crema dulce, pero con leche evaporada, también queda buenísimo, ¿OK?, y ahora, una lata de leche condensada, completita, sin miedo, jaja, jajaja, jajaja, ¿ORA���es una lata de leche, o residuos,? jaja, ya está, enterita como se puede imaginar que es bien rico esto perfectamente para un desayuno o para tomar café queda perfecto y lo vamos a misturar vamos a ponerle un poquito de sal que hay los ingredientes acá tengo el pan rebanado en el molde y acá tengo tres huevos una lata de leche condensada una taza y media de querma dulce o que pueden ser canela y un poquito de sal si ustedes quisieran pueden licuarlo pero no es necesario con esto queda súper bien creo que ya si quisieran le pueden agregar vainilla pero con el sabor de los dos pais está súper bien estamos listos ok que es lo que vamos a hacer para meter toda nuestra mezcla sobre el pan que delicia y bueno acá yo le voy a poner arándanos ustedes le pueden poner fresas o no sé alguna fruta que quieran que tengan que les guste a mi es que en lo personal me encanta como el color que nos dejan los arándanos que hay muchos uno por acá uno por acá van a ver cuando se nos cocine que es súper importante que dejemos esto reposar 10 minutos acá afuera antes de meter al horno para que el pancito se termine de agarrar todo ese líquido delicioso y va al horno a 380 por aproximadamente 35 40 minutos ustedes ahí lo ven que esté levemente doradito obviamente cuando está caliente va a estar suave todavía pero ustedes lo dejan a temperatura ambiente y va a quedar delicioso cuando vean como los bordecitos dorados así de sencillo así de fácil vean que repose y va al horno nuestra cazuela de tostada francesa así espero que estén súper bien muchísimas gracias siempre por dedicar ese rato para ver las recetas y espero que estén muy bien y recuerden que estar pendiente siempre del Facebook de Tips viendo el posteo de la foto con la lista de ingredientes y el procedimiento para que no les falte ninguno así que espero que estén muy bien soy Fernando Andrés y nos vemos el próximo martes chao espero que estén bien chau chau